Buenos días gente, soy Etele en Uruguaya New Jersey. Hoy les voy a mostrar una casa Airbnb por donde rentamos para venir a pasar cuatro días acá en Vernon, en las montañas, donde en invierno se viene a esquiar y en verano hay mucho parque de agua. La vez pasada ya estuve acá, pero bueno, esta es otra casita diferente de un piso solo y tres habitaciones. Así que bueno, vamos a mostrarles la entrada. Esta es la vista general, es solo un piso, comparado con la otra, como que el living es más chico, pero tiene tres cuartos y bueno, dos baños también, la otra tenía dos baños. Así que empecemos. Acá a la entrada tenemos una pequeña mesita, donde se usa para poner las llaves. Acá tenemos una puertita donde se puede guardar cosas, ahí de limpieza, ahí está la tabla de planchar, la escoba, bueno, ahí tengo unas cosas para, de cumpleaños. Así que acá se puede guardar cosas. Una ventanita ahí. Se pueden abrir para que quede más iluminado. A ver. Ahí. Para que quede más iluminado. Así que bueno, este es el living, con fireplace. Acá una mesita, como para poner la laptop. Ahí. Un pequeño escritorio. Y bueno, el sofá se hace cama también. Es bastante parecido, todas las casas acá son parecidas, pero bueno, hay de dos y tres dormitorios. No recuerdo si hay de un dormitorio, pero esta es de tres y bueno, como les digo, el living, para los que me siguen y vieron la casa pasada, es como un poco más chico. Sofá, cama, dos silloncitos. Y bueno, acá la cocina. Que la cocina es muy parecida a la otra también. Una pequeña barrita. La otra casa tenía high chairs. Le faltaría eso acá. Dos sillas altitas para sentarse ahí. Pero bueno, esta no tiene. Ahí, un poquito de alcohol. Un poquito de alcohol y un juego que es como el Monopoly, que lo jugamos ayer y wow. La verdad que, miren ahí, Drink Polly. Está fuerte ese juego. Terminamos con una borrachera que bueno. Pero bueno. Acá todo el alcoholcito para estos días, cuatro días. Bueno, les voy a mostrar los cabinets. Espacioso. Hay platitos. Balls. Que más en este, a ver. Bueno, en este nada, para poner comida, cosas. En este las tacitas. Esos vasos plásticos son nuestros. Y ya clases. Entonces, las tacitas. Allá arriba está vacío. Ese es el microondas. Acá a ver qué hay. Bueno, esto es nuestro también. Sería vacío. Para poner cosas. Bueno, acá también está vacío. Lo que no hay en este. Acá copas. Bastante copas y vasos. Lo que no hay es azúcar, sal. Y ahí también está vacío. Esas son cosas que trajimos nosotros. La mayoría de las casas que rentamos por Airbnb siempre tienen lo básico. Como sal, azúcar. Y bueno, este la verdad que no. No tiene mucho. En realidad no tiene nada. Sí la cafetera. Ahí. Eso es todo nuestro. Acá lo compré ayer en Walmart. 25 dólares. Me salió una fuente. Es iluminada. Para poner un ponch. Para hacer. Ahí la máquina de margarita. Para tomar los tragos. Y ahí la jarrita y los vasos de margarita. Eso es mío. Lo traje. Y bueno, acá abajo también hay ollas, sartenes. Acá está la cocina. Lavavajillas. Que yo no lo uso. Odio lavavajillas. Porque uno tiene que lavar los platos igual antes de ponerlos. Así que para mí es pérdida de tiempo. No me gusta. La panera. Tiene air fryer. Hay una freidora de aire acá abajo. Hoy en día que se usa mucho. Vieron. Ahí. Freidora de aire. Y bueno, acá abajo también están todas las cosas de limpieza. La heladera. Y acá para poner comida. Que está muy bueno esto. Me gustó mucho. Para uno poner todo. Ven ahí. Como vamos a estar cuatro días. Bueno. Trajimos bastante bebida. Bastante cosita para cocinar. ¿Está? Así que bueno. Acá está la mesa del comedor. Seis sillas. Ahí. Bonita. Y las sillas parece que son todas iguales. Porque en la otra casa también eran iguales. La misma silla. Ahí. Una pequeña mesita. Y para acá están los cuartos. Son tres cuartos. Uno tiene el baño adentro del cuarto. La parte del laundry. Están todos durmiendo ahora. Les voy a mostrar la parte del laundry. Donde se lava la ropa. Acá. Ven ahí. La lavadora y la secadora. Y bueno. Cuando se levante la gente. Les filmo los cuartos. Los baños. Acá la pequeña. Terracita. Balconcito. Vamos a salir afuera. Ven qué lindo está el día hoy. La vista. Cuatro sillitas. Faltaría una mesita. Una mesita faltaría acá. Pero bueno. Está lindo para sentarse acá afuera. Y ahí tenemos la vista a la piscina. Que al ratito vamos a ir. Ya está habilitada. La vez pasada que estuvimos acá. No. No estaba abierta. Justo la abrían al otro día. Creo que nos íbamos. Así que en la noche está iluminada. Muy bonito. Le voy a hacer una vista en la noche también. La toma en la noche. Que está todo con luces. Se ve muy bonito. ¿Está? Así que esta es la vista. Acá en Vernon. New Jersey. ¿Cuánto pagamos gente? Dos mil ciento sesenta dólares por cuatro noches. Casi cuatrocientos dólares por día. Y un poquito más. Porque con los taxes. La limpieza y todo. En total salió por cuatro noches. Dos mil ciento sesenta dólares. Como les digo. No sé si es tan grande. Me dio la sensación que el otro de dos cuartos. La vez pasada. Era más grande el living. Pero está lindo. Está lindo. Ahora al ratito. Cuando esta gente se levante. Le filmo los cuartos. Los baños. Y al ratito. La piscina. Y bueno. La parte del picnic. Y todo. Ya se las he filmado la vez pasada. Pero bueno. Para la gente que no vio ese video. La voy a poner en este video. Bueno. Acá estamos en uno de los cuartos. Este tiene televisión. Sofacito. Ventanita. La cama es bien grande. Skin size. Es muy bueno el colchón. La verdad que está bueno el colchón. Esa almohada. La compramos a último momento. Porque bueno. Solo había dos almohadas. Y estaba como muy bajo. Las mesitas de luz. El closet. Ahí. Para poner ropa. Ahí. El closet. Y acá el baño. La bañera. Ducha con mampara. El toilet. Ahí. Y acá la pileta. Que es bien, bien grande. La verdad que está buena. Es cómoda. Miren ahí. Con el espejo. Así que este es el baño. Y el dormitorio. Uno de los dormitorios. Y bueno. Vamos con el segundo cuarto. Dos camitas. Ahí. Ay. Pero ¿quién es esa chica tan bella? Ahí en la tele. Bueno. Dos closets. ¿Ok? Dos closets. Hay uno. Y el otro acá. Pequeñito. Ahí. ¿Ok? Son dos closets. Acá la ventanita. Con vista al parking. Ahí. ¿Ok? Bueno. La tele. Una cajonera. Y las dos camitas. Que son muy cómodas. Los colchones. Muy cómodos también. ¿Está? Así que este es el cuarto número dos. Tiri, 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 tiri. Cuarto número dos. Y acá entramos al cuarto número tres. La camita. Doble plaza. Cortinita. Este sí no tiene tele. Solo la cajonera. Y también una mesita sola. Y un closet. También. Acá. Ahí. Otro closet. Así que este es el tercer cuarto. Tres cuartitos. Ahí. Y acá tenemos el segundo baño. Un poquito más chico que el otro. Ahí la pileta. Para guardar cositas. El espejo. Otro cabinet. El toilet. Un cuadrito. Y la ducha. Acá. Esta no tiene mampara. Ahí. La duchita. ¿Ok? Este es el segundo baño. Y bueno. Así es la casita acá. En Vernon por Airbnb. No one mocks my phone. No one mocks my phone. ¿Dónde está? y mañana un desayuno de steak and eggs. Bueno, gente, este es el área de la piscina. Vine temprano, apenas son las 10 de la mañana. Quería venir a filmar cuando no hay nadie, pero apenas son las 10. Estaba a 10 menos 5 antes que abra la puerta y ya hay gente acá. Así que bueno, el jacuzzi, el, bueno, hot tub, no está prendido todavía y la catarata tampoco, me imagino que al rato, pero bueno, cuando esté prendido se las muestran. Ahora les voy a mostrar detalladamente mientras que no hay mucha gente. Pero wow, sí, es que se llena, se llena. Este es el hot tub. Miren qué bonito está. Hoy en la noche venimos para acá porque bueno, hoy es el día de los trabajadores, es lunes, es feriado acá en Estados Unidos, pero mucha gente se va. Mucha gente hace el check-out hoy y bueno, nosotros nos quedamos hasta mañana a la mañana, así que en la noche creo que vamos a poder venir a disfrutar del hot tub que en la noche está verde con luces hermosos. Está apagado, me imagino que lo prenden al ratito, pero les voy a mostrar los detalles ahora que no hay casi nadie y al rato cuando esté prendido le muestro cuando esté prendido. Está en sillas acá, ahí están los baños. Ahí hay que hacer firmar para entrar a la piscina y te dan como un cosito, un pin con un número que lo tenés que registrar. Pensé que no iba a haber nadie, pero bueno, esta es la piscina, son solo tres pies y es toda la piscina es tres pies, así que está bueno, está bueno para mí que no sé nadar y esta es la piscina de bebés, esta creo que es solo un pie, sí, un pie para los bebés, así que bueno, vamos a caminar y la catarata está allá en la esquina, pero todavía no la han prendido. Nosotros, nuestra casita está allá en la esquina también, tenemos la mirada a la piscina, a ver si se las muestro. Ahí, ese es nuestro balcón, ese que está ahí abajo, ese es nuestro balcón, ¿está? Y bueno, está lindo, está lindo, yo creo que mucha gente se va hoy al mediodía, la catarata es acá, pero todavía está apagada, como les digo, la catarata es con agua fría, la piscina es climatizada, el agua está calentita, y esta es la de bebés, para los bebés, los niños chiquitos, solo un pie. Hoy va a ser un calor, ay, miren, tiene una pequeña catarata, ahí también. Hoy va a ser, bueno, empieza con un pie, allá en la punta, y termina con dos pies acá. Todas las sillitas para tomar sol, con sus sombrillas, y se está llenando, yo no te puedo creer, pero como les digo, creo que mucha gente hace, están aprovechando ahora temprano, y no sé, depende de las casas, el checado puede ser a las 11, o a las 2 de la tarde, diferentes horas, pero creo que mucha gente se va hoy, porque mucha gente trabaja mañana, así que, bueno, voy a venir al ratito, obviamente me voy a meter, y bueno, vamos a ver si agarro el hat-tab, y la catarata prendida, pero bueno, por lo menos les mostré acá, tranquilamente, que aunque ya me siento, que me están invadiendo, ah, porque a veces mucha gente no, no le gusta salir en los videos, entonces, por eso me gusta, hacerlo temprano, ay, me olvidé de la bolsa, allá atrás, este, bueno, acá, es donde hay que registrarse, para entrar, estos son los baños, hay una máquina, pero está vacía, de snacks, pero está vacía, y acá es donde uno se registra, y ahí puedes entrar, así que, es así, esta es la piscina, en Bernon, New Jersey, bueno, acá entramos al baño, de la piscina, la verdad, huele riquísimo, acá, riquísimo huele, las piletas, miren, qué lindos los cuadritos, qué bonitos, qué rico que huele, bueno, acá los banquitos, bien, más cuadritos, muy bonitos, para colgar las toallas, los toilets, los toilets, ahí, son dos baños, y acá, si te querés dar una ducha, antes de irte para la casa, la verdad, que es muy, muy bonito, huele riquísimo, este es el baño, de la piscina, y ahí está Ivana, jajaja, y ahí está Ivana, y ahí está Ivana, bueno, yo no me he posição, y bueno gente me despido acá con la vista del jacuzzi en la noche miren lo que es una belleza hermoso 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 todo iluminado la noche está bonita así que bueno esta es la parte del jacuzzi en la noche así que gente así que gente me voy retirando ahí están haciendo marshmallows la fogata es difícil agarrar el jacuzzi en la noche bueno porque todo el mundo quiere a ver si uno de estos días tenemos suerte y podemos entrar en la noche y bueno acá están todos los parrilleros iluminados como ven y acá la casita esta también está iluminada en la noche diferente vista en la noche así que bueno gente me despido y espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en la próxima una uruguaya new jersey bye